Dios. ¿Qué os ha gustado? ¿Eso qué quiere decir? Os espero en Gran Vía esta noche. Venid. Al menos vosotros. Esta noche podéis verle en Madrid, en un teatro, si queréis. La verdad es que... A ver, le pone ganas. No sabe si la Puerta del Sol es puerta o es plaza, pero ganas le pone. Ya, pero con las ganas no es suficiente. Además, acuérdate de que esta vez es la que mejor le salió. Pero hubo otros intentos. Es muy importante que escuchéis los cuartos. Los cuartos es una previa antes de la... No puedo, tío. Lo siento, joder. Lo siento, tío. Lo siento. Amigos, bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid. Estamos hoy aquí para darles a vosotros las 12.000. Las 12.000. Son 12.000, ¿no? No, porque no os gustan, ¿no? Joder, eso sí. Es que Puerta del Sol solo hay en Madrid, ¿no? Es muy gilipollas que hayas en la Puerta del Sol de Madrid. Están dejando las campanadas de las 12. Y ustedes tendrían... Joder, estás... No son de este año, tío. Perdón. No puedo, tío. No puedo. No son de este año. No son de plaza. No los escuches. No son de este año. No, no, no es el mal. No, 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 tío. Vale, va, venga, va. Un chocando por la... Una por año. Con cada campanada. Una con cada campanada. Una con cada campanada. Vale. Son de plástico, cabrones. Qué grande es el teño Bueno, pinta mal Pinta mal, pinta mal Peor que Belón Esteban en Telecinco no lo hará Por cierto, ahí va, hablando de Telecinco Nuestro recuerdo a nuestros vecinos entrañables El porrazo a Telecinco El porrazo a Telecinco Y hoy Hoy el porrazo a Telecinco promete una noche de angustia y horror en estado puro Hombre, ¿ah sí? ¿Vamos a visitar el pasaje del terror? Sí ¿Ah sí? ¿De verdad? No Bueno, entonces ¿por qué has dicho lo...? He mentido Eso te pasa por fiarte de un tipo como yo No, hablamos de los auténticos especialistas en dar grima Ahí lo tenéis Y es que Gran Hermano promete un año más una noche de terror Y nominaciones en su especial Halloween Un momento, Halloween... No, pero Halloween no fue el sábado pasado Sí, Halloween fue el sábado pasado ¿Y entonces? ¿Y qué? No, hombre, que hablar especial de Halloween cuando se hace después de Halloween No me parece muy correcto Bueno, también llama el experimento sociológico A una cosa que consiste en ver a gente tirarse pedos Yo qué sé Lo que no entiendo es que para promocionar esta noche de terror Dicen presencias inesperadas, sonidos extraños y fenómenos sin explicación aparente Se sucederán durante el programa ¿Y? ¿De eso? ¿Cuál es la diferencia entre eso y un programa normal? Bueno, de todos modos parece un buen plan Una noche de sustos, diversión, monstruos ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bueno ¡Ah! ¡Uh! ¡Terror! ¡Ah! Sí A mí me acojonan más los concursantes sin maquillar Fíjate lo que te digo De hecho, dudo que esta noche aparezca algún monstruo Ah, no, ¿y por qué no van a aparecer monstruos? Tienen presupuesto de sobra para traer monstruos Ya, pero ni el monstruo más monstruoso se atrevería a meterse en ese infierno Y de hecho están teniendo muchos problemas para contratar a uno Para ampliar esta información tenemos al presidente y al secretario adjunto del Sindicato de Monstruos de España Son el señor Frankenstein y Igor Salúdales, anda Salúdales Sí, hola Hola, eh... Buenas tardes, señor Frankenstein y Igor Hola ¡Hola! ¡Cállate! ¿Qué? Estoy hablando yo Cuando te dé permiso, habla Sí, claro, perdona Ah... Ah, señor Frankenstein Sí ¿Es cierto que los monstruos se han negado a participar en la noche de Halloween de Gran Hermano? ¡Sí! ¡Por favor! Sí, desde el Sindicato de Monstruos de España, el SMES, hemos decidido no participar en esta farsa orquestada por un programa que ridiculiza todo lo que toca ¿Ha visto cómo habla? No, si por algo es nuestro presidente ¡Qué cabeza! Y eso que el cerebro no es suyo ¡Ja, ja, ja! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Sí! Entonces, si entiendo bien para los monstruos, que sois gente que devoráis cerebros, mordéis yugulares y estáis hechos con tozos putrefactos de cadáveres, aparecer en Gran Hermano es muy humillante Eh, sí, pues sí, eso es Porque una cosa es estar hecho con trozos de cadáveres, que al fin y al cabo es una cosa que va con la profesión y otra va a salir en ese programa a dar risa ¡Eso no! Puede que no estemos en nuestro mejor momento, que ahora lo que se lleve más es el terror psicológico y todas esas mariconadas Pero la profesión de un monstruo es dar miedo, no dar risa Sí, sí, y yo por mi profesión mato, mato ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo sé, señor, perdón En fin, ¿algo más, señor Frankenstein, Igor? Sí, solo una cosa, si lo que quieren es darle un susto a los concursantes, que metan en la casa Mercedes Miladis frazada de plátano y habrán el susto que les da Muy bien dicho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Basta ya! Sí ¡Bajón! Bueno, y antes de... Y antes de despedirnos, queremos que se queden con una de nuestras perlas de sabiduría Nuestras citas célebres Escucha, eh, y una cosa te digo, eh ¿Cuál es mi cámara? Esta Escucha, a quien les cueza el culo, que se eche cremita Belén Esteban en Sálvame Cono sin crema, cada día más de culo ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, Belén Y si no, eres algo muy parecido a eso Hasta mañana Así que nos vamos, les esperamos mañana a la hora de siempre Aquí, en La Sexta Pásen una muy buena tarde Y un beso muy grande de corazón Gracias Hola, Miki A ver, José, tienes que aprender a dejar el personaje cuando sale del plató Que has estado muy bien, venga Sí, pero ¿tú crees que esto servirá para algo en mi carrera, tío? Sí, que esto es bueno Tú fíjate en mí, que llevo una carrera ascendente Que sepas que tú eres un referente para mí, eh Hombre, ya haces bien Yo creo que han estado a punto de darme el Ondas Este Sí, lo han pensado y todo Tú, a mí, vas a ir todo